Gracias, Presidenta, legisladoras y legisladores, medios de comunicación guerrerenses que siguen esta transmisión a través de los medios digitales. El Programa de Empleo Temporal Inmediato era una vertiente del Programa de Empleo Temporal y estaba enfocado en dar una respuesta inmediata a las familias afectadas en sus ingresos por emergencias, en este caso asociadas con lluvias. La Secretaría de Desarrollo Social contribuía para el bienestar de hombres y mujeres a través del pago de jornales por la limpieza de casas y calles. En el 2013, cuando Guerrero se encontraba en contingencia, el Gobierno Federal implementó de manera inmediata el empleo temporal inmediato, teniendo como resultado a 53.753 personas beneficiadas, quienes durante un determinado tiempo pudieron recibir una remuneración económica que les permitió acceder a productos que requerían de sus necesidades básicas. Con este pago también se contribuía a la limpieza de sus hogares, calles, avenidas y espacios públicos, además de reactivar en una primera etapa para que hubiera circulante y esto mover la economía de las y los guerrerenses. El desastre del huracán Otis estaría afectando el 100% de la economía de Acapulco y al 60% de la actividad económica de Guerrero, mermando más la capacidad del Estado de generar ingresos locales, aseguró Julián Uriostegui Carvajal, presidente de Concaíngro. Guerrero es uno de los estados más pobres del país, sin embargo, Acapulco se colocaba como un polo de desarrollo para el sur sureste y aportaba el 60% a la economía del Estado de Guerrero. Entonces, en ese contexto es un golpe muy duro para la economía del Estado. Las consecuencias del huracán son devastadoras. Otro dato alarmante es que los daños por el huracán Otis también hacen que la entidad deje de lado la meta de acrecentar sus ingresos locales. Esto bajo un contexto en donde el Estado depende en más del 96% de los recursos de la Federación y su capacidad de ingresos locales es sólo del 4%. Es preocupante por qué la gente sin empleo y sin ingresos económicos puede no regresar, puede abandonar de manera permanente el destino de Acapulco. Es el destino también más importante y la ciudad más importante de Guerrero en términos económicos. 70% del PIB de Guerrero está concentrado en los servicios y buena parte de estos servicios se dan en Acapulco. Los trabajadores, la población, quienes hoy se vieron afectados por el huracán, claman ayuda. Compañeras y compañeros diputados, se han preguntado de qué va a vivir la señora de las trencitas, la que vende mangos en la playa, los taxistas, meseros, camareros. ¿Qué trabajo van a tener si el turismo no vendrá en los próximos meses por las consecuencias del huracán? Ante estas proyecciones, destaca el alarmante riesgo de que el destino se convierta en un pueblo fantasma. Por ello, la necesidad de un plan económico de rescate, tal como lo propuse desde el pasado 30 de octubre. Y un programa de empleo para los damnificados de Acapulco y Coyuca de Benítez, que integre también a adultos y adultos mayores, como lo es el programa emergente de empleo temporal, ya que son las personas mayores las que se enfrentan a la necesidad de contar con un ingreso económico para la subsistencia de sus familias ante la pérdida de sus empleos. Por ello, en resumen, la implementación de un programa de empleo temporal en Acapulco y Coyuca de Benítez, después de un desastre natural, es esencial para la recuperación económica y la reconstrucción de la infraestructura. Por lo anteriormente expuesto, junto con mi compañero diputado Ricardo Astudillo Calvo, someto a la consideración del Pleno este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. Compañeras y compañeros diputados, está en su cancha este punto de acuerdo. Gracias, es cuanto. Esta presidencia, con fundamento en el artículo…